TUN, 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 TUN TUN, 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 TUN 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 Al habla Snake. Coronel, ¿puede oírme? Alto y claro. ¿Cuál es la situación, Snake? Parece que el ascensor que hay detrás es el único camino. Como yo esperaba. Use el ascensor para subir a la superficie y asegúrese de que nadie le vea. Si es necesario, contácteme por códec. La frecuencia es 140.85. Cuando quiera utilizar el códec, pulse el botón Seleccionar. Y cuando contactemos con usted, el códec emitirá un pitido. Al escuchar este sonido, pulse el botón Seleccionar. El receptor del códec estimula directamente los huesecillos de su oreja. Solo usted podrá escucharlo. Bien. Estoy listo para ir. Solo usted podrá escucharla, correct? Tienes que segurar. Tienes que estarás bien. Siempre se desvíe. Tienes que se desvíe. Te voy a ver. Tienes que estarás bien. No. Snake, ahí hay un ascensor que puede utilizar para ir al primer piso. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. Será mejor que se esconda en algún sitio. Tendrá que esperar a que el ascensor baje. 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 Habla Snake. Estoy delante de la instalación. Excelente, Snake. Con la edad no ha perdido rapidez. ¿Qué tal funciona ese traje especial? Estoy seco, aunque cuesta un poco moverse. Llévalo. Está diseñado para evitar la hipotermia. Esto es Alaska, ¿sabes? Tranquila, te lo agradezco. Si no fuese por el traje y la inyección, me hubiese convertido en un témpano. Un péptido anticongelante, Snake. Los soldados Genoma tienen lo mismo. Ya veo. Me tranquiliza escucharlo. Puesto a prueba, ¿eh? Por cierto, ¿cómo va la operación de diversión? Dos F-16 han despegado de Galena y se dirigen hacia allí. El radar de los terroristas ya debería haberlos localizado. Minhainde, coronel. ¿Qué hace un cañonero ruso por aquí? No tengo ni idea, pero parece que nuestra estrategia ha dado resultado. Es su oportunidad para entrar sin ser visto. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. ¡Vaya! Debe de estar loco para pilotar un Heim con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento. No les he presentado aún. Esta es Meiling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. ¿Qué ocurre? Nada. No esperaba que una diseñadora de tecnología militar fuese tan guapa. Y tú te ame. Te estás burlando de mí. No, en serio. Bueno, sé que no me aburriré en las próximas 18 horas. Vaya. No puedo creer que me esté vacilando el famoso Solit Snake. Pero me sorprende. Eres muy sincero para ser soldado. Creo que ambos tenemos mucho que descubrir uno del otro. Sí. Estoy impaciente por descubrir al hombre que hay detrás de la leyenda. Pero antes quiero hablarte del sistema de radar Soliton. El punto brillante en medio eres tú, Snake. Los puntos rojos son tus enemigos y el cono azul representa su campo de visión. Ten cuidado, Snake. Los soldados Genoma tienen un sentido muy desarrollado del oído y la visión debido a la terapia genética. Asegúrate de no dejarte ver. Primero quiero que se infiltre en la instalación y busque al jefe DARPA. El jefe DARPA fue inyectado con las mismas nanomáquinas transmisoras GPS que tú. Debe aparecer en el radar como un punto verde. Pídale que le dé toda la información posible sobre los terroristas. Si está vivo, claro. Snake, a tu sistema de radar no le afecta el clima. Pero si te descubre un enemigo, no podrás utilizarlo. Sí, se bloquea fácilmente. Lo siento. Sí, está fabricado con tecnología existente. Y no podrás utilizarlo en un área con fuerte resonancia armónica. O sea que ten cuidado. Controlaremos sus movimientos por radar. De manera que contactenos vía codec cuando quiera. Bien. Llamaré si me siento solo. En serio, Snake. Estamos aquí para apoyarte. O sea que llamas si necesitas información o consejos.